Te Noto Distinta Ayer me abrazabas, me dabas por fuego, ardían mis ganas de un cuerpo Ya sé que otro estuvo contigo, tal vez en conquista sea experto Tal vez sucumbiste en su cama, tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos obros, pensando en ti y tú en el otro Que como la hierba se entreguen tus ramas, comprendo por qué no me amas Vete con ese si lo consideras, de mí no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tus montañas, y hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor, explote en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di, vete con ese Vete con ese si crees que es mejor, explote en su mina el metal del amor Si es que él te da lo que nunca te di, vete con ese Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Aunque duela yo comprendo que tú quieres ser feliz Ojalá que él no te haga lo que tú me has hecho a mí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete, será mejor que no fijas, no aumentes más mi sufrir Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras, de mí no esperes una noche más Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Yo sé que por mí tú no sientes amor, márchate ahora, será lo mejor Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí